Informa Visión 7 La Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó la ampliación del procesamiento de Juan José Sanola, Paula Abayay, Néstor Lorenzo y Susana Fiona por considerarlos responsables de fraude a la Administración Pública en la causa en que se investiga la adulteración de medicamentos. El fallo también declaró la nulidad de la resolución que reafirmó las prisiones preventivas de Sanola, Abayay, Lorenzo y Fiona y ordenó que el juez de primera instancia realice un nuevo pronunciamiento en los respectivos incidentes de excarcelación. Los mantiene informado Visión 7.